Representando a 909 en los corridos en éditos totalmente en vivo Sus comas de primera edición Amárquenlo como a Tony Saquen la ploma y libreta La tonada es la que empieza Para el corredo de un amigo No digo nombre ni apego Entre las sierras y brechas Es donde él comenzaba Conoció un gran maestro Y le enseñaba la maña Para surtirle a los gringos Borras y arena y oneta Para el lado americano Para darles buena merca Empezó de abajo Como la hacen todos Y fue escalando Pa' ganarse respeto Poco a poquito Se convierte en jefe Solo le digo que eso a pido es fuerte Pa' que le sigan piseando compadre Su madre se fue enterando Y le preguntaba a mi hijo De donde es ese dinero No sabía que contestarle Los contras un día Fueron a su casa Y preguntaron Donde se encuentra su hijo Y ella contestaba Que no sabía Y se la llevaron Junto con sus carnalitos Y ella contestaba ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.